Danzar. Mover el cuerpo y las extremidades con ritmo siguiendo el compás de una pieza musical, especialmente si es clásica o folclórica. Ir algo o alguien de un lado para otro para hacer determinada cosa. Moverse una cosa con agitación, viveza o nerviosismo. Intervenir o entrometerse en un asunto. Suscríbete y dale a like para más vídeos.